la muerte de victor fue una que nos tomó por sorpresa principalmente cuando todo apuntaba que las víctimas serían walter o jesse no es que victor fuera un personaje importante o tan siquiera querido digo hasta ese momento sólo sabíamos que era uno de los muchos hombres que trabajaban para gas sobre todo cuando es reemplazado por tyrus como si nada ya en vertical soul entendimos que victor fue uno de sus hombres más fieles que estuvo ahí desde el inicio y en los momentos más difíciles justo por eso es que la muerte de victor es tan desconcertante y aunque existen varios vídeos teorizan al respecto quise hablar de este tema y exponer mi perspectiva de la misma así que sin más que agregar empecemos primero lo primero pongamos algo de contexto walter se ganó la enemistad de gas al matar a dos de sus hombres para salvar a jesse quien también se disponía a hacer lo mismo esto provocó que gas le pusiera fecha de caducidad a la vida de ambos lo que los hizo conspirar contra la vida de gail el químico que los reemplazaría eventualmente jesse tuvo la penosa labor de banear del server a gail y al enterarse mike envía a victor para evitarlo pero no logra llegar a tiempo victor fue visto por varias personas y regresó con jesse al laboratorio ambos son custodiados hasta la llegada de gas walter intenta cocinar como una forma de recordarles porque era tan importante que él y jesse siguieran con vida y victor para demostrarle que se equivocaba empieza a cocinar el mismo gustavo llega y lo filetea todo ahora bien motivos por los que gustavo hizo eso hay muchos hay quienes dicen que fue porque victor no pudo evitar que jesse matara a gail otros dicen que fue porque se dejó ver en la escena del crimen también están las teorías de walter una es que goss quiso enviar un mensaje y la otra es que victor se tomó libertades que no le correspondían al tratar de cocinar esa tanda él solo analicemos cada una de estas teorías que goss matara a victor por no haber evitado la muerte de gail es algo que si bien podría parecer injusto no deja de ser plausible después de todo gail era una pieza clave para el negocio de fring pues hablamos de un químico calificado técnicamente capaz de recrear la fórmula de walter y sobre todo completamente leal a gustavo teniendo en cuenta que la muerte de gail provocó eventos a largo plazo como el hecho de que gustavo tuviera que tolerar ciertas realidades no es como que goss fuera evidente como para saber cómo le afectaría eso en el futuro y estoy seguro que mike no culpó a victor por dicho deceso sin embargo si le dijo que se dejó ser visto si bien es cierto que victor no debió meterse a la escena del crimen es muy poco probable que hubiesen consecuencias realmente drásticas por eso como él mismo dijo solo era otro curioso más luego tenemos las dos teorías de walter que las analizaré juntas pues opino que van de la mano el mensaje que supuestamente trató de mandar gas puede parecer simple esto es lo que te pasará en un futuro y el hecho de que usara a victor para eso le da mucho más peso pues sigas le hizo eso a un tipo que siempre le fue leal y le era muy útil porque no se lo haría a walter digo si al episodio siguiente reemplazó a victor con tyrus porque no reemplazaría a walter con otro químico la respuesta es simple gas no podía hacer eso químicos habían muchos pero que pudieran hacer la meta como la hacía walter solo dos uno era jesse un drogadicto que gas odiaba y el otro era walter sin olvidar que los clientes no estarían dispuestos a pagar mucho por un producto inferior a la azul o sea el propio jesse deja claro que eso de encontrar químicos increíblemente talentosos dispuestos a incursionar en el mundo de la droga y administrar un laboratorio subterráneo de metanfetamina dirigido por un cartel no es que sea fácil de encontrar varias veces se nos deja claro que la blue sky marcó un precedente los drogadictos se ponían exigentes con el producto y distinguían una imitación de la verdadera el propio walter afirmó que mientras mejor sea la calidad mejor sería la paga es más en la quinta temporada lidia nos revela que la meta azul era muy popular en república checa siendo ese un muy lucrativo mercado que ya estaban probando con fring y cuando walter dejó de cocinar y tot lo reemplazó lidia le hace saber el disgusto de los clientes y cómo eso afectaba el negocio lo que deja más que claro que la calidad del producto de walter era fundamental para la prosperidad del negocio y es imposible que gas no entendiera eso por lo que aún si le ardiera el culo por admitirlo walter si era imprescindible para su negocio siendo esa la razón por la que empezó a manipular a jesse para alejarlo de walter y poder matarlo finalmente pero bueno teniendo en cuenta eso queda a ver lo último que víctor se tomó libertades al cocinar por sí mismo y es sólo que si bien éste alega que sólo se trata de seguir una serie de pasos como si la receta de un pastel se tratara volvemos a lo mismo la calidad no sería igual pues víctor sólo habla de mezclar ingredientes en un orden específico sin considerar los tiempos temperatura cantidades varios aspectos técnicos y sutiles que sólo un químico como walter o gay podrían saber y jesse claro por lo que lo que sea que estaba cocinando víctor no iba a salir azul por lo que no sólo no podrían vender ese lote también gastó mucho dinero al desperdiciar todo ese material habiendo analizado todo eso podemos decir que efectivamente el tomarse libertades para cocinar sin considerar que su producto sería mediocre y sólo desperdiciaría miles de dólares al gastar todo ese material fue justo y exacto el motivo por el que gas hizo sushi a víctor pero saben tal vez no sea una razón específica tal vez fue la suma de todos los males que no salvar a gay que se dejara ver en la escena del crimen cocinar sin permiso crear un producto mediocre desperdiciar material y servir de ejemplo de lo que le pasaría a walter todo eso junto no sólo hace más evidente el porque gas mató a víctor ya de plano lo raro hubiese sido que no lo fileteara todo eso o que sólo estaba tan amputado que se desahogó con el pendejo que menos le servía y y y y y y y Gracias.